¡Suscríbete al canal! Y bueno, ustedes pueden estar preguntándose Sí, pero la verdad no, esto puede ser una localización cualquiera No, porque ya en el trailer, la cinemática inicial de Dime Machine Ya River, en la oficina con los monitores Sabían que nos han puesto localizaciones En los sitios donde vamos a tener mapas en este Cold War Y es que, qué casualidad que tenemos uno en los montes rurales de Rusia Así que ustedes tienen que estar viendo imágenes ahora que es de la campaña Pero se las pongo porque es en los montes rurales de Rusia Y puede ser una zona, tanto lo que pasó con Firebase Z Que tiene una zona, la zona del principio y ya salía en la campaña Y por qué no, esta zona también podría salir en el nuevo DLC 2 Así que este es el ambiente de las imágenes que están viendo Es un ambiente del que podemos encontrarnos en el DLC 2 Y bueno señores, no sabemos el nombre del mapa Si sabemos que sale en la temporada 2 Y ya les iré trayendo más información sobre ello Si les ha gustado esta info, no olvides dejar tu sexy like Suscríbete y nos vemos en el próximo video ¡Chau gente! Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers, yeah Y dale mami, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers, yeah